Estamos ya de vuelta acá en a las 8.45, un tema que si ya de por sí venía bastante atropellado en este 2020 con la pandemia, resultó pues en bastantes retrasos y en contronazos. Hablamos de la elección de Corte Suprema de Justicia y salas de apelación. Es un tema que ha pues llevado un ir y venir de recursos y pues bueno, varios actores, Congreso de la República, el tema se fue hasta la Corte de Constitucionalidad, en fin, de todo eso vamos a hablar. ¿Y qué va a pasar? Porque el 13 de octubre está aquí a la vuelta y ya vamos a tener que ver qué ocurre. Se va a quedar esta Corte Suprema de Justicia, habrá relevo el 13 de octubre. Bueno, de eso vamos a hablar. Le presentamos a nuestros invitados, le damos la bienvenida a Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mario. Gusto saludarte. Un saludo a todos los televidentes de Canal Antiguo. Y también saludamos a José Echeverría, presidente del Movimiento Cívico Nacional. ¿Qué tal? Mario, Marinés, qué gusto de estar con ustedes. Pues buenas noches a ambos. Licenciado Echeverría, pues como ya estaba mencionando Mario en su intervención, pues ya llevamos nueve meses sin que exista pues este relevo dentro del organismo judicial, además de que la pandemia pues vino a sumar pues todo en este tema un retraso aún mayor y todavía no vemos una voluntad política de parte del Congreso de la República para iniciar la elección de cortes y sin duda alguna el impacto que esto está teniendo en el fortalecimiento del Estado de Derecho. Guatemala al día de hoy ocupa pues la posición 101 de 128 países evaluados. ¿Qué dice todo esto? ¿La elección en el retraso, perdón, el retraso en elección de cortes está teniendo algún impacto también en lo que es este índice del Estado de Derecho? Yo creo que definitivamente afecta en el índice del Estado de Derecho, afecta la certeza jurídica y definitivamente afecta la confianza que tienen los ciudadanos con la justicia del país, que es algo lamentable porque es algo que se va construyendo a través de los años, entonces será necesario ir encontrando esos mecanismos que van a tener que ser reformados para asegurar y recuperar la confianza ciudadana que se ha ido perdiendo hacia la justicia. Yo creo que en ese aspecto hay que recordar que es la elección de uno de los tres poderes del Estado que no ha culminado, que no ha seguido las normas preestablecidas en la Constitución y tampoco los plazos y los periodos preestablecidos y las consecuencias que ha tenido esto y que seguramente va a seguir teniendo porque no se ve una salida en el corto plazo o no se ve una elección que se consolide y que se complete en el corto plazo. Ahora bien, licenciado Zapata, el tema, digamos, está bastante, bastante enredado. El 13 de octubre pues no sabemos si vamos a llegar con este actual Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones o si finalmente habrá relevo. La situación en el Congreso de la República pues tiene ya ahorita una dinámica, pareciera que hay acuerdos que se han caído. En fin, todo esto nos hace pensar en un panorama pues bastante complicado. ¿Cuál cree usted que puede ser la salida partiendo de la ruta que ya dio la Corte de Constitucionalidad? Una salida bastante enredada, por cierto. Pero entonces, ¿cuál sería la llave para destrabar esto? Muchas gracias. Creo que lo importante en este momento es seguir los preceptos constitucionales. El Congreso deberá en su momento elegir a los nuevos magistrados. Sabemos que el procedimiento que dictó la Corte pues definitivamente hace el proceso mucho más tardado y creemos que aquí estamos en un territorio de alguna forma que no está establecido en la Constitución. Cuando recordamos la definición de Estado de Derecho que precisamente da el Proyecto para la Justicia Mundial, se refiere a un sistema de reglas en el que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con total apego a los derechos humanos. Y en este sentido lo que estamos viendo es que desde el momento en que los magistrados siguieron de alguna forma pasado el mes de octubre del año pasado, pues ya desde ese momento estamos viendo que estamos fuera de la legalidad, fuera del precepto constitucional. La Constitución en ningún caso establece una razón para que los magistrados sigan en el poder después de su periodo. Entonces ya de por sí estamos en una situación muy compleja para el sistema de justicia y que definitivamente esto pues ha tenido repercusiones en la certeza jurídica y en el Estado de Derecho del país. Sin embargo, pues estamos claros que este es un tema que bajo la legalidad actual el Congreso deberá elegir a los magistrados. Creemos que hay muchos consensos de ciertos cambios que en algún momento se deberán hacer a la forma en que elegimos magistrados, pero en este momento pues está claro que el Congreso deberá resolver en su debido momento. Ahora bien, licenciado Echeverría, pues este proceso se suspende por causa de una resolución de la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuáles podríamos decir que van a ser los efectos a largo plazo de que aún no haya habido un relevo en el Poder Judicial y en las instituciones? Yo creo que hay efectos que son negativos, como hoy tuvimos un evento con el World Justice Project, que es esa entidad que hace el análisis y la evaluación del Estado de Derecho y recordando que el Estado de Derecho es esa composición de los poderes del Estado, sus funciones y que cumplan con sus mandatos para realmente proteger y asegurar los derechos de los individuos. En ese aspecto, la alternabilidad en el poder, los límites en el poder son aspectos que se evalúan, que seguramente van a ser mal evaluados, pero yo creo que también más allá de la evaluación es el efecto que surte tanto en la estabilidad política como en la estabilidad social de los individuos, porque esto afecta el desarrollo individual de los ciudadanos en el país. Ahora hablando tal vez de los efectos que no son seguros, pero que pudieran darse, es que de este proceso se derivaran una serie de reformas que mejoraran la forma de elección de la Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones, reformando aquellos aspectos que puedan asegurar una mayor independencia judicial, como el tiempo que duran los magistrados en el poder, que no sean todos electos de una forma inmediata, sino de forma escalonada, y algunos otros. Sin embargo, estos son efectos que deben ser trabajados y abordados por un grupo de ciudadanos, también con el compromiso político de las autoridades públicas, que yo creo que eso es un poco donde muchos ciudadanos lo ven pues arriba, por la baja confianza que puede llegar a tener el Congreso. Ahora bien, toda esta situación ha provocado, si ya de por sí había un retraso en el proceso, y pues bueno, con la llegada de la pandemia y todo el asunto, pues hay casos que se han ido hasta el 2022, audiencias, etapas intermedias, inicio de juicios, el propio caso La Línea, por ejemplo, un gran retraso, se esperaba el inicio de ese juicio, otros casos paradigmáticos, en fin, hay audiencias que se están yendo hasta el 2022, y temas que en algún determinado momento tenían que llegar a la instancia de la Corte Suprema de Justicia, de los magistrados. ¿Cómo ve este retraso, Juan Carlos, sobre todo por el efecto que tendrá esta mora judicial para lo que todos hemos hablado y hemos dicho, que es uno de los elementos que hace incluso el tema de la reactivación económica, certeza jurídica, Estado de Derecho, pero con audiencias hasta dentro de dos años? Definitivamente, es un tema crítico, de hecho, una de las estrategias que creemos que es importante que el organismo judicial empiece a adoptar es una estrategia digital. Precisamente el día de mañana tenemos un evento por esta misma plataforma de Zoom para poder generar una mejor comprensión de la importancia que tiene para nuestro país una estrategia digital, vamos a tener la oportunidad de escuchar al CEO de la revista de Forbes a nivel internacional, el señor Mike Federle, y también a un grupo de expertos guatemaltecos en donde nos va a estar acompañando el director ejecutivo de la Comisión Presidencial para el gobierno electrónico y el gobierno digital, también vamos a contar con la presencia de la Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología, empresarios como María Kallschmidt, que es empresaria en temas de tecnología, y vamos a tener también a Matt Rooney, que está desde el Bush Institute y que está trabajando muchos de estos temas de estrategia digital en todo este esfuerzo. ¿Y por qué creemos que esto es importante? Porque el organismo judicial es de los tres poderes del Estado el que menos ha avanzado en temas digitales. Vemos también cómo la eficiencia del sistema de justicia en estos momentos todavía es baja, si bien ha aumentado desde el año 2014, que estábamos en 14%, el año pasado cerramos con 32% de eficiencia, pero todavía está muy por debajo de lo que esperaríamos de un país como Guatemala y gran parte de esto es porque los procesos dentro de las diferentes instituciones de seguridad y justicia no están digitalizados, muchas veces todavía se llevan en papel y las instituciones no tienen sistemas que ayuden a generar un proceso mucho más dinámico que ayude a esa operatividad que necesitan las instituciones para poder trabajar de manera conjunta. Recordemos que el Ministerio Público, por ejemplo, que es una de las instituciones que ha avanzado más en este proceso de eficiencia, pues definitivamente todavía le hace falta mejorar ciertos procesos digitales, como digamos el organismo judicial o el propio Instituto de la Defensa Público Penal. Así es que lo que vemos es que en la medida en que este tipo de organismos, especialmente el organismo judicial, empiece a tener mejores procesos digitales, pues esa es una forma de ir resolviendo esos juegos de botella que estamos teniendo en este momento. Ahora bien, licenciado Echeverría, también mi pregunta va en esa línea, ¿cómo mejorar el acceso a la justicia en medio de esta pandemia de COVID-19 que estamos viviendo? Además de hablar también de la suspensión de labores dentro del organismo judicial, ¿qué acciones se pueden tomar para no suspender el acceso a la justicia, que es un derecho básico que tienen todos los ciudadanos? Sí, definitivamente yo creo que nos encontramos ante un dilema que no es exclusivo Guatemala, sino es un fenómeno mundial. La crisis en los sistemas judiciales y cómo poder brindar acceso a la justicia. Y el dilema en el que nos encontramos es en el dilema de poder avanzar, a poder agilizar ese acceso a la justicia o paralizar el aparato judicial y detener y no poder brindar ese acceso a la justicia. Yo creo que estamos en un momento clave para poder transitar hacia ese modelo que pueda brindar justicia y ese acceso a la justicia de una forma ágil, pronta y cumplida. Yo creo que hay que analizar el paquete de reformas que presentó la Corte Suprema de Justicia al Congreso de la República. Para el Congreso eso debería ser una prioridad. Yo creo que el Congreso debería establecer lazos fuertes dentro de ciertas comisiones como lo son reformas a la justicia, la Comisión de Economía, porque seguramente esta activación al sistema judicial va a afectar y va a tener un efecto directo en la activación y recuperación económica que es sumamente necesaria derivada de la crisis de la pandemia que estamos viviendo. Entonces yo creo que hay tanto como leyes ordinarias, así como mismos reglamentos que no necesariamente debieran pasar por ley, sino que dentro de la misma Corte Suprema de Justicia se pueden ir adoptando algunas medidas de notificaciones electrónicas y algunas otras medidas para poder agilizar y trasladar así a una digitalización para poder brindar ese acceso a la justicia que actualmente se está viendo sumamente detenido y afectado por la suspensión de labores, inclusive en muchos fundados. Ahora bien, licenciado Zapata, vamos a la génesis y al origen de todo esto que desencadena esta situación. Ya lo vivimos en los últimos dos procesos de Corte Suprema de Justicia que va a parar el tema de la Corte de Constitucionalidad. La del 2014 no pudo tomar posesión el día que le tocaba, el 13 de octubre del 2014, y pues bueno, ya todo lo que sabemos y todo lo que ha pasado, lo mismo fue en 2009. El tema de las comisiones de postulación. ¿Usted comparte el criterio de que este tema hay que reformarlo y hay que hacerle una incisión profunda a la Constitución para que no nos vuelva a pasar este asunto dentro de cinco años? Definitivamente, y creo que es un tema que es compartido por varias instituciones. El modelo de las comisiones de postulación dentro del sistema de justicia ha mostrado que no genera resultados positivos para una justicia pronta y cumplida. En ese sentido, pues está claro no solo el poder reformar la forma en que llegan los magistrados, sino también lo que se comentaba del periodo. Cinco años es muy poco tiempo para que un magistrado pueda estar dentro del sistema de justicia y no depender de diferentes poderes políticos. Por el otro lado, también es importante mencionar otro punto que creo que hay mucho acuerdo entre diferentes sectores, esa alternabilidad de los cambios que sea de forma escalonada para que no todos los magistrados cambien en el mismo periodo. Esto simplemente son buenas prácticas que se hacen en otros países y creo que es importante aquí recordar lo que el autor James Robinson ha mencionado y que lo mencionó justamente en el ENADE del año pasado, es que las instituciones se vuelven como papel mojado si no se tiene una sociedad civil fuerte que los proteja. Y en este sentido, creemos que es importante que la sociedad civil, las instituciones de diferentes organizaciones, tanto del sector privado, de asociaciones de sociedad civil que se dedican a estos temas, pues definitivamente tienen que generar diálogos que ayuden a poder fortalecer las instituciones del país. Esto es un proceso evolutivo que requiere mucha maduración y que también genera un espacio para el diálogo y el consenso para llegar a ciertos acuerdos mínimos sobre cómo fortalecer la justicia en el país. Y licenciado Echeverría, pues precisamente en esta línea, en su opinión, en qué debería, pues si opina de que debe haber un cambio o una reforma dentro del proceso de elección de cortes, en qué debería de ir enfocada para realmente, pues garantizar esta independencia dentro de las cortes y este acceso a la justicia tan importante que estamos platicando. Sí, yo creo que tal vez el primer punto a resaltar es que creo que deberíamos de estar viendo como dos procesos distintos. Uno, el proceso de elección que debería de culminar porque ya inició, lleva muchos meses de retraso y ya inició con una norma, una normativa y procesos preestablecidos que debieran de respetarse y cumplirse. Entonces yo creo que una vez finalizado o ya avanzado el proceso de elección que se encuentra en la última etapa de votación por parte del Congreso con una metodología sumamente larga y complicada derivada de la última sentencia de la Corte de Constitucionalidad, deberíamos de empezar entonces a hablar y a discutir y a trabajar para una reforma que en este caso pasa por una reforma constitucional. ¿Y por qué menciono que son dos procesos distintos? Porque recordemos que por ser una reforma constitucional requiere también de una consulta popular posterior a la aprobación del Congreso. Entonces no pudiéramos o no sería ideal para el fortalecimiento del Estado de Derecho iniciar con un proceso de reforma constitucional en donde no se sabe si se va a aprobar o no aprobar y que los magistrados siguieran de forma indefinida en sus funciones. Entonces yo creo que ese es un aspecto de la forma muy importante a tomar en consideración. Yo creo que los aspectos mínimos eran los que mencionábamos de la forma de denominación que sea en tiempos distintos, de forma escalonada, que se puedan ampliar los plazos y yo creo que el norte a buscar, a lograr, es la independencia judicial. ¿Cómo podemos ver las buenas prácticas de otras buenas prácticas de otros países que han funcionado y que han asegurado una mayor independencia judicial de todos los poderes o de todos aquellos intereses que pretendan influir en la aplicación de la justicia en el país? Para finalizar, licenciado Zapata, ¿cómo ve usted el panorama? Estamos a 4 de agosto, el mes de octubre pues lo tenemos casi que a la vuelta de la esquina, no tan próximo, pero el tiempo en este año pareciera que uno está en órbita y las semanas pasan y pasan y ya nos agarró el año, en esta situación estamos al mes de agosto. ¿Cree usted que antes del 13 de octubre el Congreso se va a poner de acuerdo para la elección? Probablemente no, probablemente no y creo que ellos pues tendrán que decidir en su momento. Hay muchos temas que están ocurriendo dentro de la agenda legislativa. Recordemos también que estamos en una época muy compleja para el mundo y para Guatemala en sí por el propio COVID. Hoy hablábamos con algunos de las personas que trabajan dentro del Congreso, de cuántas personas pues de alguna forma ya están enfermas de COVID, que se ha venido trabajando también en cómo poder empezar a tener mejores sesiones, digamos, por vías electrónicas y es un proceso complejo para lograr no sólo que los propios diputados puedan tener sesiones, sino también que haya suficiente equipo que pueda apoyarlos, porque definitivamente se deberá generar un proceso de desinfección dentro de las propias instalaciones del Congreso con mayores protocolos de limpieza, de seguridad. Así es que es un momento complicado. Sólo por el hecho de la enfermedad, creo que el tener esas reuniones va a ser muy complicado llenar los requisitos mínimos para llegar a COVID. Licenciado Echeverría, bueno, ¿cuáles serían también sus conclusiones respecto a esto? ¿Cuál también debería ser el llamado al Congreso de la República, a pesar de que tienen pues un reto bastante grande en acatar esta resolución de la CC? Yo creo que el reto y el llamado que se hace al Congreso de la República es que inicie el proceso. Si bien es cierto que el proceso es largo y complicado, derivado de la última sentencia de la Corte de Constitucionalidad, porque es el proceso que ellos señalan, deben iniciar, porque lo han agendado en varias ocasiones, pero no han iniciado el proceso y justo antes de conocer ese punto se desintegra el corum. Yo creo que es necesario que cumplan con su mandato, que si bien recordemos que el año pasado, el 13 de octubre, venció el plazo y eso obligaba al Congreso y a los diputados de la legislatura pasada a elegir a las Cortes antes de esa fecha, en esta ocasión no existe ese plazo, porque se aceptó por parte de la Corte de Constitucionalidad que se prolongaran en las funciones y que no hubiera un plazo definitivo o fatal para la elección y estamos lastimosamente viviendo esas consecuencias, pero es una consecuencia y una situación que no debemos aceptar como válida para siguientes procesos de elección constitucional y que debe ser solucionada con un acuerdo político dentro del Congreso de una forma casi que inmediata que tomará el tiempo que tome la votación, pero debe de iniciar para poder realmente asegurar la alternabilidad del poder, que es un mecanismo de un poder limitado dentro de una república democrática. Bueno, pues muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros esta noche. Gracias. Bueno, concluimos así el programa, Marinés. Coincido yo con el licenciado Zapata. Muy difícilmente antes del 13 de octubre el Congreso de la República se va a poner de acuerdo para hacer la elección, sobre todo como reza la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, esto requiere más de tres meses. Así es, Mario. El tema de la resolución de la Corte de Constitucionalidad, además de que se le suma pues la pandemia, como había mencionado también, hay varios trabajadores dentro del Congreso de la República, diputados enfermos también de COVID-19, así que pues entrampa todavía más la elección de magistrados del organismo judicial, que es tan importante, ¿no? El tercer, uno de los poderes del Estado. Por supuesto. Bueno, nos vamos. Gracias, Marinés. Nos vemos el próximo martes. Ustedes gracias por su cinturón.